Oración al Arcángel Rafael para pedir curación En el nombre de Cristo que habita en mi corazón apelo a ti querido y bien amado Arcángel Rafael rodea y envuélveme con los ángeles de la divina cura Arcángel Rafael, que la divina luz de la verdadera cura sea direccionada sobre la persona que lo necesite Arcángel de la divina cura, deseo que tu luz me llene de energía de salud aquí y ahora, penetrando en cada molécula y célula de mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi mente Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en mí y en aquella persona enferma a través de mí o de aquella persona enferma y alrededor de mí o de aquella persona enferma en la fuerza de la luz que irradia y que invade todo este cuerpo purificándolo, curándolo, bendiciéndolo de claro la luz de la perfección divina y el poder amoroso de Dios se expresa a través de todo mi ser a todo perdonando a todo liberando a todo curando que sea que así sea que así sea y así será gracias Padre